muy bienvenidos a todos bienvenidos a todos a la mano tecno en un nuevo vídeo continuación de la serie de vídeos de cómo crear tu página web querés tener una página web como la mía como la mano tecno puntocom me lo han pedido muchísimas veces bueno hoy te voy a mostrar en este vídeo algo quizás vieron en otro vídeo que fue el primero en donde muestra cómo crear la página web en 10 minutos que va a ser en este caso como delegar los dns si vos ya compraste tu puntocom o tu dominio en realidad si ya tenés tu dominio y querés delegar el dns a tu hosting bueno básicamente te muestro eso en este vídeo así que arranquemos nosotros lo que vamos a hacer ahora para que funcione es ir a go daddy iniciar con nuestro usuario con el que habíamos comprado nuestro dominio y delegar los dns los dns te lo va a dar tu hosting es esto generalmente son cuatro direcciones apuntan al servidor esto lo que va a hacer es decirle al dominio dominio tanto estudio de datos asociados conectarte a este servidor para que la gente pueda ver tu contenido vamos a ir directamente a go daddy iniciar sesión tenemos obviamente si compramos un dominio un usuario registrado acá lo que tenemos que poner generalmente es un nombre de usuario o número de cliente el número nombre de usuario generalmente es un correo electrónico y la contraseña todo eso obviamente lo tenemos que tener guardado cuando registramos y compramos nuestro dominio no le damos a iniciar sesión y vamos a configurar nuestros dns si nosotros tenemos varios dominios vamos a ir a esta parte pero del dominio que estamos queriendo configurar en este caso tengo en este usuario solo un dominio que es estudio bonato y asociados puntocom vamos a delegar esos dns que son los que guarde acá recuerden si no los tienen si los tienen que pedir generalmente se los mandan por correo el hosting que hayan contratado y lo que vamos a hacer es servidores de nombre vamos a cambiarlos introducir mis propios servidores de nombre lo seleccionamos al ns 1 punto web lo copiamos y clic derecho pegar y lo mismo con el resto una vez que tenemos todos los dns copiados y pegados acá en la administración dns le damos guardar y ahora lo que estamos diciendo de agudar y es cuando entren a estudio bonato y asociados anda directamente bueno acá nos aparece actualización si damos el conocimiento sí y le damos continuar cuando entren a estudio bonato y asociados puntocom que vaya al hosting a los dns de estos webs recuerden que el proceso de delegación de dominio puede tardar entre 4 y 6 horas dependiendo la entidad que está haciendo la delegación en este caso go daddy en mi caso particular tardó más o menos 15 minutos y ya estaban delegados ya está funcionando el sitio y ya está conectado a el hosting que contraté excelente buenísimo espero que les haya servido espero que si es así que me dejen un comentario que me lo hagan saber si quieren ver más de esta serie de cómo crear tu página web obviamente en el comentario fijado voy a dejar la lista de reproducción completa y recuerden que la semana que viene y en estos días todo el tiempo voy a estar subiendo vídeos porque es una serie que va a incluir aproximadamente 10 vídeos en donde vamos a incluir no solamente wordpress que es lo que les voy a mostrar en líneas generales pero también vamos a incluir cómo hacer tu página web en google cómo hacer tu página web con las herramientas de google cómo hacer la página web con las herramientas de wix o sea está buenísimo esta serie así que obviamente si quieres no perderte ni un solo vídeo tenés que suscribirte y darle click a la campanita así que me voy despidiendo los invito a todas las redes sociales sobre todo en instagram donde me van a encontrar siempre presente la verdad que comparto mucho contenido complementario en esa red y aparte también estoy mucho en el grupo de telegram que también se los voy a dejar en la descripción les dejo por acá para que se suscriban y por acá les dejo la mano juega si te gustan los juegos tenés que ir a ver este canal y por acá te dejo un vídeo que seguramente si entraste y llegaste hasta acá seguramente te va a gustar chau chau chau